Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Copa de España. La Copa de España es la Copa de España, regional de Murcia también y segunda etapa de Challenge Alcalde de Murcia, tres en una. Venimos con las cinco gemidas que tenemos en el equipo y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ya que venimos con el descanso de los kilómetros que tenemos que hacer de otras etapas, de otras curas de Copa de España, intentar estar lo más adelante posible. Se puede la etapa pero va a poder ser también la Challenge y bueno, al final al ser Copa de España tenemos en la segunda clasificada en la General Arroz. Nos conviene, pues eso, rascar algún puntito para que pase al primer puesto y bueno, a ver qué tal se nos da. La opinión corría en casa de Francisco Javier Rocamora, director del Uniformes Murcia, Lourdes Ollarbide. En nombre del Vizcaya, su planteamiento, intentar vestir de amarillo Arroz Jugeboom. Escuchemos también el planteamiento del Lointec Dori Ruano. Bueno, pues el planteamiento es jugar la baza con Aurora para el sprint y luego, pues, si los factores de carrera determinan que tenemos que hacer escapada, pues haremos lo que hicimos en el daño, estar ahí en todos los cortes y hacer una carrera dura, porque nos interesa. Hacer una carrera dura, decía Dori Ruano. Prácticamente todas las pruebas en el ciclismo femenino son duras. No hay tregua a partir del corte de cinta. Ahí vemos el protocolo y enseguida el pelotón a rodar a una velocidad importante. Cerrándolo ahí, se hará rubio. Y enseguida adelante, dejándose ver, ahí tenemos a Pilar Núñez del Uniformes Murcia. Varios intereses en esta prueba de la Copa de España. Por un lado, ese que comentábamos del Vizcaya, meter a Rosjugeboom. La holandesa como líder en la Copa de España, Anakiesenhofer. Por supuesto, portando el maillot, que va a intentar mantenerlo. Y el Lointec, como decía Dori Ruano, desde el principio metiéndose en todas las escapadas. Ahí tenemos con el dorsal 26 a Lucía González. De las primeras en intentarlo, también, como no. El Vizcaya, con ese propósito por lo que respecta a la Copa de España, pero intentando también, si se puede, ganar la prueba. Margarita López, lo intentaba dorsal 69. De nuevo, la guerra entre Lointec y Vizcaya. Y Lointec, con un extraordinario papel, también, del resto de equipos competidores en este circuito. Tres pasos intermedios por meta, antes del cuarto y definitivo. En tierras murcianas, con buena temperatura. Perfil llano, ideal para las rodadoras que no iban a tardar en aparecer en cabeza de carrera. Ahí está Gloria Rodríguez, la ciclista local, la pachequera, habitual pistar, rodadora extraordinaria, intentándolo en casa, dejándose ver desde el principio. Controlando detrás, el Vizcaya, veíamos ahí con el dorsal número 4 en este gran premio Roldán, a Ross Hugenboom. La holandesa, lo dicho, muy bien colocada en la general de la Copa de España, intentando auparse al liderato. Y ahí está la actual líder, en categoría élite, dorsal 18, Ana Kiesenhofer. Primera escapada importante, la conforman Liz Olivier. Ahí la vemos encabezando ese trío. Lucía González y Laura Méndez, del Emacumen Vira. El paso por la meta, la pancarta del club ciclista Roldán, del club ciclista organizador y esta aventura que no iba a prosperar. Qué difícil es hacer una escapada buena en el ciclismo de chicas, en el ciclismo femenino. Cuántos intentos para terminar lográndolo. Qué trabajo de criba y de dureza para tener maduras al resto, por parte, sobre todo, como estamos viendo, del Lointec y del Vizcaya. Y ahí está Liz Olivier, pegadita a su rueda, sin consentirle nada. Lucía González, de parte del Lointec. Y nuevo intento. Este de parte de otra de las grandes rodadoras del pelotón, Ana Ramírez. La campeona de España en 2002 y en 2014. Eider Merino. Cuando la carretera no mira al cielo, ella tiene que intentar por todos los medios seguir ahí, pero obviamente este no es su terreno. Ya llegará. Ahí vemos ese intento de parte de Ana Ramírez. Decía Dori Ruano. En línea de salida, obviamente, los directores tampoco muestran todas sus cartas, sino al revés. Intentaremos llegar al sprint con Auror Verhoeven, también decía. Si podemos coger una escapada, la cogeremos. En realidad, de lo que se había hablado en el hotel, fundamentalmente, era de esto que estamos viendo. Mediada la prueba, kilómetro 45. Se juntan delante Ana Ramírez, dorsal 23, y Gloria Rodríguez, la pachequera, dorsal 27. Dos vueltas para meta. Enliza, enliza también ya, las corredoras de categoría junior. Las dos corredoras del Lointec, las dos mejores rodadoras, obligando a un trabajo improbo por detrás al Vizcaya. Siempre con la baza de Ross Hügeboom, pensando, insisto, en el liderato en la Copa de España. Varias luchas, por lo tanto, en esta interesantísima prueba del Gran Premio Roldán. Por delante, la lucha por la etapa, por la prueba de la Copa de España. También recuerdo, Chalens, Alicante-Murcia, y también campeonato regional. Muchos mayos, por lo tanto, por repartirse línea de meta y muchos frentes abiertos. Y el entendimiento, ni qué decir, tiene perfecto qué manera de ir en la bicicleta de estas dos extraordinarias rodadoras. Por detrás, el trabajo del Vizcaya al copo al completo no lograba recortar distancias con respecto a las únicamente dos de delante. Dori Ruano, la directora, en todo momento dando consignas, dándoles referencias a sus dos ciclistas, a la catalana y a la murciana. Y ahí está Anakiesenhofer, pensando en mantener el amarillo y, sobre todo, pensando en cómo mantenerlo. Si ese grupo llega al sprint, la ventaja, en teoría, por sus características, es para Ross Hügebum. Anakiesenhofer madurando la idea de intentar algo por detrás. De momento, el Vizcaya se lo impide. Ahí está la referencia, la consigna de Dori Ruano. En el paso por meta por Roldán, una vuelta para el final. El pelotón que no logra dar caza, pero donde se siguen madurando movimientos. Enseguida vamos a ver uno importante de cara a la general de la Copa de España. Ana Ramírez. Gloria Rodríguez por delante. Y el Vizcaya que no ceja en su empeño, sin embargo, va a haber un momento en el que sí lo van a hacer y lo va a aprovechar enseguida la líder de la Copa de España. Y es Enhofer. Viendo, sobre todo, el Vizcaya que la lucha por la Copa, la lucha por la etapa, por la prueba, disputada en tierras murcianas, era ya prácticamente imposible. Porque la velocidad a la que rodaban las de cabeza era, lo estamos viendo, una velocidad considerable aprovechando la llanura del terreno. Gloria Rodríguez, que sabe lo que es ser internacional con España en pruebas de pista. Y Ana Ramírez, como decimos, atleta, ciclista veterana, doble campeona de España entre los numerosos méritos que tiene. Y ahí está el movimiento del que hablábamos. Ana Kiesenhofer, yéndose por delante, intentando mantener el amarillo. Se van con ella otras dos del Lointec, Alba Teruel y Belén López. Tantas veces ganadora de la Copa de España, otros años trabajaron para ella. Y este año, trabajando ella por otras compañeras. En este caso, el propósito del Lointec era que Kiesenhofer, o quien fuera por delante, no lograra cazar a las dos de delante. No lo hicieron, no hubo sprint entre compañeras. Y el saludo de José Antonio Martínez, el director del Club Ciclista Roldán, el mentor de Gloria Rodríguez, ganadora, abrazándose con su compañera, con Ana Ramírez. Vamos a ver la repetición por detrás de ese momento importante para la historia del ciclismo murciano. El saludo entre José Antonio Martínez, el director del Club Local, con la ganadora en su tierra, profeta en casa, la pachequera, Gloria Rodríguez. Sí, la idea era meternos varias corredoras en fuga. Lo que no esperábamos era irnos dos solas. La verdad es que hemos aprovechado un momento de despiste y descontrol de los demás equipos. Primero ha atacado Ana Ramírez y por detrás he saltado yo. Por suerte, cuento con un gran equipo y el hecho de correr en mi tierra, han decidido que también yo me encuentro en un buen estado de forma y que en caso de llegar en la escapada, la victoria fuera para mí. 53 segundos se pararon en línea de meta a la ganadora del pelotón comandado por Alba Teruel y finalmente Ana Kiesenhofer, que libró. Entró decimosexta, decimosegunda, Ross Jugebun. Por lo tanto, Kiesenhofer sigue primera en la Copa de España. Mayot Blanco, campeona regional. También para Gloria Rodríguez, La Chalance, Alicante Murcia. Para Andrea Fraile, Dele Macum, Envira. En cadetes ganó Melisa Gómez. Y en junior, Sandra Alonso. Próxima cita, próximo 4 de junio, en Zamora. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!